Reconocer el papel activo del estudiante en la construcción de su aprendizaje y otorgar al docente un rol de mediador entre alumno y conocimiento marcaron la pauta para la maestra Nayeli Hernández Terán, ganadora del primer lugar en nivel secundaria para dar origen a su trabajo, jugar y recrear con ciencia. Mi trabajo consiste en desarrollar habilidades, capacidades, destrezas y actitudes encaminadas hacia la ciencia basándonos en el modelo STEAM. Ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Desarrollar en alumnos habilidades científicas, sociales, comunicacionales, de creatividad y emprendimiento mediante la indagación, experimentación y análisis llevaron esta innovación en la docencia a la consolidación. Varios jóvenes participaron a nivel estatal y a nivel nacional a través del desarrollo de proyectos como lo fue Filtro Casero de Agua, Filtro Casero de Agua y este proyecto causó gran impacto ya que mis estudiantes lograron obtener un primer lugar a nivel nacional. Sin duda, la llamada era COVID puso a prueba el talento del magisterio. Después de la pandemia derivada por COVID-19, tuvimos que enfrentarnos a nuevas posibilidades, nuevas formas de enseñanza. El hecho de poder capacitarnos, compartir nuestros conocimientos y tener disposición por sacar adelante a nuestros estudiantes fue lo que nos motivó para poner en práctica este proyecto. 5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes El profesorado que necesitamos para la educación que queremos 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de los Deportes Nacional de Trabajadores de la Agricultura. laptops en México